Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, bendiga a nosotros todos, ahora y ahora, Santa María, bendiga a nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor siéntense hermanos, hemos visto el día de ayer, que Dios tiene planes preciosos con nosotros, hemos hablado de como Cristo vence y supera el pecado, el gran enemigo del corazón humano es el pecado, pero ese enemigo es derrotado por Jesucristo. En segundo lugar, hemos visto también como Él nos trae una vida nueva, pero hay un obstáculo, hay algo que muchas veces nos amarra, o mejor dicho, hay dos cuerdas que con frecuencia nos amarran, y esas dos cuerdas son la falta de perdón y la falta de sanación. Esto nos pasa a todos, a los hombres, a las mujeres, a los niños, a los mayores, a los enfermos, a los sanos, a los alentados en su cuerpo. Les pasa a los religiosos, a los religiosos, a los sacerdotes, porque el corazón humano se bloquea por falta de sanación. Si viene un río de agua fresca y viva, que debía regar todo un cultivo, pero bloqueamos ese río, represamos ese río, el cultivo no crece, porque claro, le falta lo que necesita. Entonces, lo que queremos es quitar esos obstáculos para que las promesas del Señor, para que el don de su gracia, para que la fuerza de su espíritu, llegue con todo su vigor, con toda su novedad y con toda su hermosura a nuestra vida. Dice santo Tomás de Aquino, que nosotros no podemos producir el fruto de la fe, pero si podemos quitar los obstáculos para que se produzca ese fruto. El ser humano no tiene la capacidad de repetir lo que solo Dios puede hacer, y Dios lo hace por medio de su gracia, de su amor, de su poder. Nosotros no podemos hacer, nosotros no podemos hacer lo que Dios hace, lo que sí podemos hacer, es quitar los obstáculos para que Dios haga su obra en nosotros. Entonces, de eso es de lo que vamos a hablar ahora, de los principales obstáculos que nos bloquean, y de cómo podemos ir quitando esos obstáculos. En esta ocasión, queridos amigos, siguiendo las indicaciones de nuestro Padre Mario Enrique, vamos a tratar de dar pistas muy concretas, muy prácticas. No vamos a entrar en grandes teorías sobre estos temas, sino que queremos encontrar herramientas que nos ayuden a quitar esos obstáculos y a darle entonces una respuesta distinta al Señor. Porque cuando quitamos esos bloqueos, el río de su gracia, la fuerza de su amor, llega hasta nuestra vida. Así que anímate, porque tenemos un mensaje bello, un mensaje de esperanza, y ese mensaje es hoy para ti. Entonces empezamos, dijimos que son dos cuerdas que nos amarran, o dos bloqueos, como los quieras llamar. Uno es el tema del perdón, y otro el tema de la sanación. Vamos primero con el perdón. El perdón ciertamente tiene la estructura de un obstáculo. Cuando dos personas llevan una bonita relación de amistad, de confianza, y de repente uno decepciona al otro, le queda mal, defrauda su confianza, vemos que se daña la comunicación. Vemos que la confianza que había antes, la alegría del encuentro, la sinceridad de la mirada, se acaba. Realmente, las ofensas, las frustraciones, las decepciones que nos causamos unos a otros, se constituyen en verdaderas murallas, que nos impiden reencontrarnos, que nos impiden volver a ser lo que éramos. Esto sucede en todas partes. Sucede también en la pareja, sucede también en el matrimonio, y por eso hay que tener mucho cuidado con este tema, hay que conocerlo bien. Porque como dice el Papa Francisco, sin el perdón no puede sobrevivir la familia, no puede sobrevivir la pareja. Necesitamos perdonar para sobrevivir. Qué bueno que unas pocas personas están escribiendo, otros no. Entonces, yo supongo que tienen esa capacidad de asimilación, o como yo digo, esa memoria prodigiosa. Si tiene donde escribir, escriba. Ponga su celular en silencio, y vaya tomando nota de algunas frases que le van a servir después. Por ejemplo, esa que le acabo de decir. Necesitamos perdonar para sobrevivir. Oiga eso, necesitamos perdonar para sobrevivir. Una relación de amistad, una relación de pareja, una buena relación entre padres e hijos, no puede sostenerse sin el perdón. Necesitamos perdonar para sobrevivir. Esa frase es importante. Pero hay un problema. Y es que cuando nos sentimos ofendidos, cuando nos sentimos dañados, pues nuestros sentimientos no son bonitos. Y no sabemos qué hacer con nuestros sentimientos de dolor, de amargura, de agresividad o de distancia con la persona que nos ha hecho daño. Precisamente porque nos ha decepcionado, precisamente porque nos ha hecho daño, no quisiéramos encontrarnos con esa persona. No nos gusta vernos con ella. Esto puede pasar, sigo insistiendo, también en la pareja. Y es muy triste porque en esas circunstancias llega el momento en el que incluso están viviendo juntos. Quizás están durmiendo en la misma cama y sin embargo se tratan como extraños, se tratan como enemigos. Eso no le gusta a Dios. Eso no es bueno. Pero uno tiene un sentimiento. Todos tenemos un corazón. Y ese corazón está dolido. Y ese dolor y esa decepción es la que no lo deja a uno. Ese dolor y esa decepción es la que hace que uno no pueda avanzar. Y es posible que uno tenga una instrucción cristiana en su cabeza. Uno sabe que según nuestra fe cristiana, yo debería perdonar. Yo no debería tener esta rabia. Yo debería superar esto. Pero no puedo. Por eso hablamos de una cuerda o una cadena que te ata. Porque tú sabes que deberías. Pero no, no te alcanzan las fuerzas. No logras hacerlo. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son esas herramientas? ¿Cuáles son esas estrategias que podemos poner en juego para que el perdón sea una realidad? Y no sea simplemente un deseo. Antes de hablar de esas herramientas, conviene recordar otro aspecto del problema. Y es que resulta que muchas veces hay relaciones de abuso. Relaciones abusivas. Por ejemplo, a veces se dan relaciones de abuso entre hermanos o entre compañeros de colegio. Hoy hay bastante conciencia del daño que causa una realidad que se llama el bullying. Bullying, esa palabra tomada del inglés tiene su origen en bull, que significa pues un toro. Entonces el bullying es el actuar como un toro que ataca, que embiste, que humilla, que aplasta al otro. El bullying es una verdadera plaga que ha existido desde hace mucho tiempo, pero ahora estamos tomando conciencia de ella. El bullying significa ese miedo que tiene un niño para ir al colegio. Porque todos los días, casi todos los días, hay un compañero que se burla de él, que lo humilla en público, que lo agrede físicamente, lo golpea, le dice cosas insultantes. Y el niño no quiere ir al colegio, pero le da pena decir, le da vergüenza decir qué es lo que le sucede. Y entonces los papás dicen ¿Y este niño por qué se volvió flojo, perezoso a ver al colegio? ¿Por qué haces esa cara? El niño no se atreve a hablar. La niña no se atreve a hablar. Pero resulta que ese niño está padeciendo bullying. Es decir, está siendo humillado, maltratado sistemáticamente, de una manera casi continua. Y esto llega a tener incluso consecuencias trágicas. He conocido el caso de niños, de niñas, que han sido tan maltratados, o se han sentido tan mal, que han llegado al extremo de quitarse la vida. Hasta ese extremo se puede llegar por el problema del bullying. Entonces uno dice, ¿Cómo funciona el tema del perdón ahí? Si un niño, si una chica es ridiculizada, es humillada por sus compañeras todo el tiempo, y nosotros le decimos, mira, tú perdona. Y ella trata de hacer el esfuerzo de perdonar, pero al otro día vuelve a su colegio, y otra vez la humillan, y otra vez se burlan de ella. Entonces llega el momento en el que la persona dice, a mí el perdón no me sirve. A mí el perdón no me sirve porque el perdón me vuelve un tonto. Porque el perdón solo sirve para que me sigan maltratando. Por eso digo que el tema del perdón es complejo, y tenemos que buscar estrategias realistas para que haya caminos de perdón. Permítanme que les diga que mi propio país, Colombia, es un país que ha sufrido muchísimo, como ustedes saben, especialmente por los temas de injusticia social y de guerrilla. Y eso significa que hay muchas personas que han sido maltratadas, oprimidas, secuestradas. O sea, somos un país que tristemente lleva una larga historia de violencia, una larga historia de dolor. Y por eso, a nosotros los colombianos, a todos, cada uno desde su propio ángulo, le ha tocado buscar caminos para construir la reconciliación. Hoy por hoy, la Iglesia Católica en Colombia tiene un compromiso muy grande para buscar caminos de reconciliación. Pero una cosa que todos sabemos, especialmente quienes trabajamos activamente en la Iglesia Católica, es que el perdón tiene que ser algo muy realista. Porque un perdón ficticio, fantasioso, es lo mismo que nada. Es lo mismo que decirle a esa niña que está siendo humillada en el colegio, mira, tú sigue perdonando. Y ella por dentro piensa, ¿para qué? ¿Para que me sigan humillando? Entonces el tema del perdón es complejo. Lo mismo pasa también en la familia. Hay ocasiones en que en la familia a una persona determinada se la desprecia, se la descarta. El Papa Francisco, que tiene una gran sensibilidad por ese dolor humano que es los seres que son descartados, que son omitidos, marginados, nos ha hecho ver lo que sucede, por ejemplo, con la gente discapacitada. A veces se nos olvida que una persona discapacitada, aunque tenga algunas limitaciones, por ejemplo, intelectuales, sigue teniendo grandes necesidades y grandes posibilidades en sus sentimientos, en sus emociones. Las personas que tienen limitaciones físicas, a veces son marginadas por la propia familia, como tiene un problema de movilidad. Entonces, cuando llega el momento de una salida, un paseo, unas vacaciones, una reunión, a veces se nos olvida contar con esas personas, como si dijéramos, tú como no te puedes mover, tú quédate en tu cuarto, los demás vamos y nos divertimos. Y se nos olvida que eso causa un dolor, que eso causa una amargura. Todos, óigame bien, todos necesitamos escucha, comprensión, cariño, necesitamos sentirnos amados. El hecho de que una persona tenga una limitación física o mental, no quiere decir que no tenga esas necesidades. Entonces, hay personas, incluso en nuestros hogares, que son maltratadas continuamente y esas personas a veces sienten una gran amargura y a veces esas personas se hacen esta triste pregunta, ¿pero Dios sí me ama? ¿De verdad Dios me ama? Claro, cuando una persona se siente maltratada, marginada por los demás, le cuesta trabajo creer que hay un Dios que realmente le ama y esos errores cometemos con facilidad nosotros. Otras personas que descartamos, a veces sin darnos cuenta, y en esto también el Papa Francisco nos ha hablado con claridad, son las personas mayores, los adultos mayores, o como dicen en este México lindo y querido, la gente grande. Mi abuelo ya está muy grande, dicen en México, ya tiene muchos años. y a veces como el abuelo es un poco sordo, como se la pasa repitiendo las historias del siglo pasado o del siglo antepasado, cuando ya nos aburrimos de oírle las mismas historias sin darnos cuenta, vamos haciendo a un lado al abuelo, ya no contamos con el abuelo, vamos marginando a las personas. Otro tipo de violencia sistemática que también pasa es la que se da en las relaciones de abuso dentro de la pareja. Estadísticamente sucede más del hombre contra la mujer, pero también hay casos que es al revés, es la mujer contra el hombre. Esas relaciones de abuso, esas relaciones de desprecio, dejan heridas muy profundas y hacen que la persona también se pregunte, ¿de verdad Dios me ama? ¿De verdad hay un Dios que me cuida? ¿Un Dios que me da importancia? ¿De verdad yo soy la hija amada de Dios si estoy sintiendo este maltrato, si estoy sintiendo este daño continuo? Es una pregunta que la persona se hace y es una pregunta muy razonable. Yo les invito con todo el respeto y cariño. Tengan especial cuidado en el trato de unos con otros y cuanto más cerca tengas a una persona más ha de ser tu respeto y más ha de ser tu delicadeza. Como sacerdote que ya tiene la alegría de decirles he cumplido más de 25 años de servicio en el sacerdocio bendito sea Dios. Como sacerdote les puedo contar lo que muchas personas le dicen a uno cuando se desahogan son terribles hermanos son terribles las heridas que se causan las parejas a veces en la intimidad esa manera de maltratarse es estar comparando con otras personas es decir tú no sirves o tú no me sirves por Dios tú no te imaginas el dolor que muchas personas sienten dentro con que le hablen de esa manera tú sabes lo que es que le digan a una persona tú no sirves tú no vales como mujer tú no vales como hombre están tocando el centro mismo el núcleo de nuestra vida y sucede que donde una persona está más desprotegida es en la cercanía de su familia de su pareja es ahí donde está más desprotegido la verdad es que estamos más desprotegidos con las personas que tenemos más cerca y por eso debemos tener máxima caridad y máximo respeto con ellas escribe por favor esa otra frase que también te va a servir dice así estamos especialmente desprotegidos estamos especialmente desprotegidos frente a las personas que tenemos más cerca estamos especialmente desprotegidos frente a las personas que tenemos más cerca por eso con ellas debemos tener máximo respeto y caridad empezando por la esposa empezando por el esposo esa mujer que está contigo que es tu esposa esa mujer está desprotegida desprotegida como tú también con ella está desprotegida frente a ti entonces estamos especialmente desprotegida desprotegidos frente a las personas que tenemos más cerca por eso debemos tener con ellas máximo respeto y caridad este gran pensador de la antigua china confucio decía las amistades que se han construido en largo tiempo se dañan por una sola razón falta de respeto a veces confundimos la familiaridad con el irrespeto y eso hace mucho daño entonces repito por última vez la frase que me interesa que nos quede muy bien grabada estamos especialmente desprotegidos frente a las personas que tenemos más cerca por eso debemos tener con ellas máximo respeto y caridad mira esto es tan cierto que incluso le pasó a Jesucristo como pudieron agarrar a Jesucristo para torturarlo para humillarlo para escarnecerlo y finalmente crucificarlo y matarlo que necesitaban un traidor y de donde tenía que ser el traidor del círculo más cercano de Cristo por eso por eso nosotros leemos por ejemplo en el evangelio de Juan cuantas veces los fariseos los escribas los sumos sacerdotes estaban buscando una ocasión pero no lo lograban se necesitó abrirse una brecha en el grupo de los más cercanos cuando uno de los cercanos llamado Judas Iscariote fue donde de los sumos sacerdotes y les preguntó ustedes que me dan si yo se lo entrego en ese momento se abrió la brecha y por esa brecha pudieron llegar al círculo más cercano a Cristo y atraparlo donde sabían que estaba o sea que en Cristo también se cumple la frase que hemos dicho estamos especialmente desprotegidos frente a las personas que tenemos más cerca también Cristo estaba desprotegido frente a sus discípulos podía llegar y lamentablemente llegó la traición a través de Judas lo cual es una razón este es un pequeño paréntesis una razón para que nosotros con nuestro amor y con nuestras plegarias rodeemos siempre a los sacerdotes porque el sacerdote está particularmente cerca al misterio de Cristo el sacerdote está cerca de la palabra de Cristo está cerca del cuerpo de Cristo está cerca del corazón de Cristo está cerca de la doctrina de Cristo por eso cuando el sacerdote cambia disloca disloca corrompe la doctrina de Cristo hace un daño brutal porque precisamente como está tan cerca a Cristo le hace un gran daño a Cristo con su traición y lo mismo sucede con los escándalos nos damos cuenta que todo pecado es grave pero los pecados que cometemos nosotros los sacerdotes sobre todo con las personas más débiles las más vulnerables las más inocentes son dolores demasiado graves en la sociedad y por eso han hecho muy bien estos últimos papas en recordarnos a todos que la iglesia está arrepentida y avergonzada por las fallas por los errores que se han cometido en ese sentido pero sigamos con nuestro tema nuestro tema es el perdón y nuestro tema es que resulta difícil perdonar cuando hay relaciones de abuso cuando hay relaciones de daño continuo y ese daño continuo es el que hace que muchas personas digan yo no puedo perdonar e incluso sientan no es solo que yo no puedo perdonar es que yo no debo perdonar esto yo esto no lo debo perdonar porque sienten eso porque sienten si yo sigo perdonando me la siguen haciendo entonces uno se encuentra personas que dicen mire yo traté de ayudar a un amigo me dijo que estaba en una emergencia que era una situación urgente terrible que le prestara unos miles de pesos padre usted sabe que yo no soy una persona pudiente yo paso necesidad yo vivo prácticamente al límite pero saque dinero para prestarle a ese amigo porque me dijo que su situación era muy terrible y me quedo mal y luego meses y meses para que me pagara y al fin me fue pagando pero como de a cinco y de a diez así no puede ser y entonces esta persona dice y lo peor es que no es la primera vez que me la hace entonces esa persona que siente yo no puedo perdonar e incluso siente yo no debo perdonar y no debo perdonar porque me siguen considerando como un tonto date cuenta estas son las complicaciones que hacen que una persona no pueda perdonar vamos a resumirlas especialmente para quienes toman sus apuntes hay otros que están metidos dentro de sus chamarras sus abrigos y dicen yo mejor me grabo la predicación en la cabeza porque donde yo saque la mano para escribir se me congela ya te vi la cara si señor entonces ¿cuáles son los principales obstáculos para perdonar? básicamente son tres no es una lista larga son tres los obstáculos tres primero la soberbia la soberbia que uno tiene segundo segundo obstáculo cuando se dan relaciones de abuso es decir cuando hay injusticia la soberbia es soberbia de uno que es el que debe perdonar o el que tendría que perdonar la injusticia es la injusticia de la situación una situación de injusticia y el tercer obstáculo para perdonar no lo hemos mencionado todavía y es la falta de reconocimiento por parte del ofensor del agresor del agresor es decir como puedo yo perdonar si la persona ni siquiera admite lo que ha hecho entonces hay tres obstáculos uno por parte de la persona que tendría que perdonar muchas veces la soberbia nos gana muchas veces sentimos que el haber sido ofendidos nos da como una especie de estatus nos da como una altura nos da la capacidad de juzgar al otro y no queremos perdonar porque no queremos igualar el terreno queremos seguir estando en la altura del que juzga y condena al otro entonces la soberbia por parte de uno la injusticia por parte de la situación y la falta de reconocimiento por parte del agresor lo vuelvo a decir en otro orden básicamente en un tema de perdón hay tres partes el agresor el agredido y la situación si el agresor no reconoce si el agredido es soberbio o si la situación es injusta ahí están los tres obstáculos ya se los aprendió se los repito porque ya me hizo cara que no se los había aprendido en toda situación que requiere perdón hay tres elementos el agresor la situación y el agredido si el agresor no reconoce lo que ha hecho hay dificultad para perdonar si la situación es injusta y sigue siendo injusta hay dificultad para perdonar porque uno se siente tonto si el agredido se llena de soberbia porque le resulta cómodo erigirse como juez y poder siempre hundir al otro hay dificultad para perdonar esas son las tres dificultades falta de reconocimiento falta de arrepentimiento por parte del agresor continuidad de la injusticia en la situación o soberbia uso estratégico del dolor por parte del agredido sobre esto último el uso estratégico del dolor yo quiero hacerles una advertencia con cariño con mucho cariño les repito estas son recomendaciones que prácticamente no salen de los libros esto sale de la vida real esto sale de lo que yo he visto como sacerdote mire tengan mucho cuidado con esa soberbia y tengan mucho cuidado con lo que se llama uso estratégico del dolor que es el uso estratégico del dolor es lo que usted hace cuando por ejemplo su esposo la ha ofendido o le ha fallado y supuestamente se arrepiente y se reconcilian y se abrazan y ya todo volvió a ser digamos normal pero usted conserva una carta aquí metida en la manga una cartica un as bajo la manga usted conserva una carta de manera que en la siguiente pelea cuando vuelven a pelear usted saca la carta ah es que me vas a volver a hacer lo que hiciste no se cuando eso se llama uso estratégico del dolor y es una manifestación de soberbia porque en el fondo lo que significa es yo sigo estando arriba usted sigue estando abajo es un mecanismo de dominación es un mecanismo de manipulación emocional es un mecanismo de dominación que es repugnante y que causa mucho problema especialmente cuando se da en ese escenario porque por supuesto ese hombre que supuestamente ya se había arrepentido y sobre todo que supuestamente ya había sido perdonado otra vez le resucitan el muerto para sacarle otra vez la historia eso causa muchísimo daño muchísimo daño ese ese volver a sacar las situaciones y volver a decir lo que tú me hiciste pero si ya hemos hablado de eso no yo solamente fue que lo relacioné no en el fondo se trata de mantener al otro humillado esto daña mucho la relación porque esto significa que cuando tú dices que me perdonas en realidad no me has perdonado en realidad no me has perdonado y si no me has perdonado entonces es una tontería lo que estamos haciendo yo ya me doy cuenta que aquí no hay nada que hacer entonces esa mujer digo porque sucede más en el caso que he descrito esa mujer que pretendía mantener sujeto y controlado al otro a través de esas palabras lo que consigue es el efecto contrario la persona siente esto no tiene ninguna esperanza yo no tengo nada que hacer con esta mujer y a veces eso termina en divorcio eso termina muy mal hay que tener mucho cuidado con eso lo mismo con los hijos a veces los papás le están recordando continuamente a los hijos las cosas que han hecho y ya el hijo se corrigió y ya el hijo pidió perdón por ejemplo un hijo que perdió el año escolar porque lo perdió porque empezó a meterse con un grupito de amigos que le gustaba era el trago el tequila el billar y entonces metidos en el juego y metidos en el trasnocho y en los antros y en el trago perdió el año no eso fue una tristeza muy grande eso fue un escándalo terrible eso fue un dolor muy profundo bueno perdió el año el hijo reconoce la situación papá mamá estoy muy avergonzado yo me doy cuenta de lo que hice y pues esta mañana me fui a confesar y el sacerdote me dijo que también tenía que pedirles perdón a ustedes pues no porque el me lo diga sino verdad yo me doy cuenta entonces pues me perdonan y bueno habla la familia y se dan un abrazo meses después el muchacho que ya está repitiendo el año que perdió empieza por ahí con algún amigo más o menos de ese corte de los anteriores comentario del papá oiga hijo otra vez está usted en esas otra vez me va a hacer perder toda esa plata y ese tiempo a ustedes que no le duele y empieza a regañar y empieza a repetir y empieza como decimos en mi país a restregarle en la cara al otro lo que ya hizo de lo que ya se arrepintió de lo que ya pidió perdón es un error muy grave cuando tú le repites a una persona sus defectos de los que ya se ha arrepentido estás utilizando estratégicamente el dolor se llama uso estratégico del dolor y el uso estratégico del dolor causa mucho daño porque entonces este muchacho que está tratando de salir adelante que está tratando de mejorar quizás puede recaer hay que hacerle alguna advertencia pero la advertencia no puede ser como si no se hubiera arrepentido la advertencia no puede ser como si no hubiera cambiado nada esa no puede ser la advertencia hay que tener como dice el refrán respeto y caridad tres son los grandes obstáculos entonces para el perdón por parte del agresor cuando no se arrepiente por parte de la situación cuando la injusticia sigue por parte del agredido cuando se sube en una torre de soberbia seguramente para hacer uso estratégico del dolor bueno pero nosotros queremos vencer ese daño nosotros no queremos seguir bloqueados nosotros no queremos seguir encarcelados en nuestra amargura nosotros queremos aprender a perdonar entonces ¿cuáles son los remedios prácticos que con la ayuda y el auxilio del Señor podemos aplicar para quitar esas cadenas esas limitaciones esas barreras vamos a mirarlas una por una primero hablemos del tema de la situación si en la situación hay injusticia no existe posibilidad de genuino perdón en las relaciones de abuso de maltrato de humillación de desprecio de ridículo no es posible el perdón no es posible eso quiere decir que para trabajar en el perdón es necesario comprometernos en la lucha contra la injusticia no hay otra manera les cuento lo que ha pasado en mi país se habla mucho de perdón a las personas que han secuestrado que han robado todos esos problemas que han asesinado se han presentado violaciones repetidas se presentaron pues en el pasado violaciones repetidas abortos forzados la guerrilla colombiana convertía algunas mujeres en juguetes sexuales y si eran si quedaban embarazadas las obligaban a abortar son cosas de ese tamaño es algo muy grave entonces es evidente que mientras esté una situación de injusticia no se va a poder realizar un verdadero perdón y es una agresión a la dignidad humana hablar de perdón mientras permanece la injusticia eso quiere decir que es necesario utilizar los recursos psicológicos y los recursos civiles y legales si es el caso para superar la injusticia por eso en temas como el bullying todos oiganme bien todos cada uno desde su propio ángulo de responsabilidad todos debemos comprometernos en la lucha para vencer ese tipo de epidemia que hace tanto daño a niños y niñas y que deja huellas terribles a veces durante toda la vida estén atentos entonces al comportamiento de sus hijos o nietos o sobrinos porque todos tenemos que cuidar a los niños no solamente a los papás lo peor que usted puede hacer cuando un niño o cuando una niña cambia su comportamiento es culpabilizar al niño ese es un error muy grave terrible lo que hacen algunos papás cuando empiezan a culpabilizar a los hijos y usted porque no está rindiendo ahora en la escuela que pasa con usted se volvió flojo y empiezan a acusarlo de flojo de irresponsable resulta que el niño no quiere ir al colegio y porque no quiere ir al colegio o a la escuela porque no quiere ir porque está sufriendo maltrato a veces por parte de sus mismos compañeros nuestra primera actitud frente a los niños no puede ser de acusación nuestra primera actitud no puede ser de culpabilización porque si usted culpabiliza al niño una vez el niño siente ni siquiera mi mamá me cree ni siquiera mi papá me cree en el colegio me humillan en la casa no me creen soy el más desgraciado de todos y entran en depresión la depresión ya se ha detectado en niños en niñas y por eso les digo ha habido casos incluso extremos por eso tenga usted una actitud de muchísimo respeto de cariño y de escucha con los niños sobre todo digo esto para los papás y los hijos pero todos los que tenemos alguna relación con niños pequeños debemos aplicarlo también un caso particularmente trágico es cuando hay manoseo o abuso sexual como sacerdote siento profundo dolor indignación de lo que me cuentan algunas personas cuando dicen yo de niña fui abusada y uno le pregunta usted intentó hablar si superando el miedo porque los agresores de niños siempre tratan de aprisionarlos en el miedo superando el miedo de un tío que me tocaba que me manoseaba superando el miedo fui a hablar con mi mamá muerta de vergüenza y de miedo fui a hablar con mi mamá y que pasó mi mamá no me creyó mi mamá me regañó mi mamá me dijo vaya y laves esa boca sucia como se le ocurre decir eso niña y la niña sufriendo abuso y la niña sufriendo un manoseo y la única persona que podía defenderla era la mamá era el papá y no le creyó entonces las situaciones de injusticia no se pueden tolerar eso no significa que hay que lograr una especie de nivel perfecto de justicia para empezar a perdonar no pero el solo hecho de que ya estemos trabajando para superar la injusticia ya nos ayuda a disponernos para el perdón no hay que lograr unos niveles perfectos de justicia y de equidad y de buen trato en el colegio para que los niños puedan perdonar pero el solo hecho de que vean que los tomamos en serio que hacemos lo que está de nuestra parte para mejorar la situación ya eso ayuda a que el niño pueda perdonar lo mismo vale en las relaciones de abuso en la pareja es muy importante el diálogo demasiado demasiado importante es necesario queridos hermanos es necesario que desde el principio de la relación los dos tengan derecho a expresarse y tengan derecho a decir como se sienten que les gusta que les preocupa que quisieran en todos los aspectos incluyendo los aspectos de intimidad y de sexualidad queda todavía un gran rezago de una mentalidad machista en la mayor parte de nuestros países mentalidad según la cual el hombre es el que tiene las necesidades sexuales las preferencias sexuales y el que impone el ritmo de la sexualidad es muy importante que la mujer se sienta escuchada valorada que su opinión cuenta es muy terrible para uno como consultor de pareja como sacerdote escuchar que hay mujeres particularmente mujeres pasa más en la mujer que se han sentido prácticamente abusadas por sus propios esposos más triste todavía la historia cuando las cosas que quieren hacer esos hombres con sus mujeres son simplemente las cosas que han aprendido en revistas o en páginas de internet pornográficas porque eso reduce a la mujer a un juguete la reduce a ser una actriz porno y eso es demasiado humillante y como hay la cultura de que el hombre es el único que escoge y de que el hombre es el único que habla y es el único que tiene derecho muchas veces la mujer se siente insatisfecha se siente infeliz y siente que simplemente le toca someterse a eso por no perder a ese hombre para que no se dañe el matrimonio así no es tenemos que establecer una cultura de diálogo respetuoso y amoroso en la pareja y eso es bíblico el libro del deuteronomio dice cuando un hombre se case debe quedar libre de toda responsabilidad pública por lo menos durante un año para que aprenda a hacer feliz a su mujer para eso es para ahora que me vengan a decir que la biblia es machista nada la biblia conoce muy bien al hombre y conoce muy bien a la mujer la biblia quiere que el hombre aprenda que es lo que hace feliz a la mujer en todos los sentidos esto es muy importante porque eso le da estabilidad al matrimonio entonces con respecto a la situación que hay que hacer con respecto a la situación hay que luchar contra la injusticia como se lucha contra la injusticia el primer elemento es escucha y diálogo donde no hay diálogo se está incubando una injusticia donde no hay diálogo siempre hay un opresor que se considera bueno y un oprimido que se sabe víctima así no es tiene que haber diálogo tiene que haber respeto y para esto necesitamos crecer mucho porque hay personas que creen que para casarse lo único que se necesita es gimnasia sexual saber como se hace la intimidad no eso es lo de menos esa parte es fácil lo fácil es la mecánica y la fisiología del sexo lo difícil es la creación de una verdadera relación de pareja una verdadera relación de comunidad de amor y lo mismo con sexo o sin sexo es necesario tenerlo en cuenta en todos los ámbitos de la vida lo mismo también en la familia por eso he citado el caso de los niños lo mismo también en las amistades necesitaríamos realmente todo un retiro para hablar de estos temas como hay tantas maneras de manipulación por ejemplo entre los amigos a mi me llamaba la atención hace poco una amiga esto fue una misión en otro país que me decía estábamos hablando y me dice mira tenemos que despedirnos porque es que ya tengo que irme pero así como si fuera para el médico o algo así le digo no claro pues vete pero que pasa y entonces me dice es que quedé de encontrarme con un amigo no son novios ni nada de eso quedé de encontrarme con un amigo y entonces si uno no llega cuando el dice no ese tipo se pone cansón se pone es un manipulador es un manipulador las relaciones de manipulación las relaciones de humillación las relaciones de maltrato que tienen mil facetas en la psicología humana no son terreno para el perdón así que el primer compromiso con el perdón ¿cuál es? tenemos que luchar contra toda injusticia empezando por las herramientas fundamentales del diálogo la comunicación el respeto y todas las opiniones hay que saber escucharlas todas uno no necesariamente está de acuerdo con todo pero hay que saber escuchar todas las opiniones porque si no nos estamos diciendo mentiras pero una vez que ya uno empieza a trabajar para vencer la injusticia ya queda terreno abonado para poder perdonar ya por ahí se empieza no tiene que ser perfecta la situación porque si no nadie podría perdonar a nadie la situación no tiene que ser perfecta pero con que haya un verdadero compromiso y unos pasos que se estén dando de diálogo de mejorar las cosas de superar la injusticia ya queda terreno abonado para el perdón segundo hemos dicho que son tres obstáculos la situación el agresor el agredido que hace uno con el orgullo y que hace uno con el sentimiento herido con el orgullo con la soberbia lo mejor que tú puedes hacer es darte cuenta de tu propia mentira y arrepentirte tú eso es lo primero que hay que hacer Jesús nos enseña en la famosa parábola del perdón nos enseña cuánto nos ha perdonado Dios en comparación con lo que tendríamos que perdonar nosotros parábola del perdón pues hay varias a las que se podría llamar así pero aquí me refiero a una en la que un hombre le debía una suma de dinero incalculable a un cierto señor dice que le debía diez mil talentos y luego se encuentra con un amigo al que con el que tenía otro compromiso resulta que ese otro amigo le debía a él algo así como cien denarios diez mil talentos es más o menos el producto interno bruto de todo el país en aquella época de Jesús durante un año o sea este hombre tenía la deuda de todo el país encima eso es lo que significa esa parábola y el otro le debía como cien denarios que es más o menos la suma de tres meses de trabajo siempre es una suma pero no es comparable con la otra para vencer la soberbia lo primero que nos propone Jesús es descubre cuanto te ha perdonado Dios descubre cuanto te ha amado Dios para vencer la soberbia lo segundo que sirve es lo que ayer hablábamos de como Cristo desenmascara el pecado desenmascara tu pecado porque yo siempre guardo ese as ahí en mi manga para sacarlo contra el esposo y decirle otra vez me la va a hacer porque hago eso porque hago eso desenmascara tu corazón desnuda desnuda tu corazón ante Dios date cuenta de los juegos de poder en los que tú mismo en los que tú misma entras desenmascara desnuda tu corazón ante Dios date cuenta lo ruin y ridículo que es tu comportamiento cuando te montas en tu soberbia y date cuenta también de cuantas bendiciones te pierdes con esa amargura porque la amargura que tú conservas así sea para un uso estratégico del dolor esa amargura es veneno tienes veneno en tu corazón y el veneno que tú conservas dentro de ti en primer lugar le hace daño a tu propio corazón te hace daño a ti conservar un rencor es un acto de agresión permanente hacia ti misma hacia ti mismo esa otra esa frase quiero que por favor la escriba conservar un rencor es un acto de agresión a uno mismo conservar un rencor es un acto de agresión a uno mismo uno tiene que bajarse de la soberbia uno tiene que darse cuenta todo lo que Dios le ha perdonado uno tiene que darse cuenta lo ridículo que uno es con sus estrategias de uso del dolor y uno tiene que darse cuenta que conservar el rencor es agredirse uno mismo el pozo de veneno que tú tienes en tu corazón antes de hacerle daño a cualquier otra persona es daño que te causas a ti mismo por eso uno de los lemas que se está utilizando para invitar en Colombia a que la gente de los pasos hacia el perdón uno de los lemas que se está utilizando es perdona porque te conviene perdona porque te conviene porque te libera porque perdonar es soltar suelta suelta eso para los que somos creyentes esto es particularmente sencillo porque uno lo que hace es soltar en manos de la justicia de Dios de la voluntad de Dios y del plan de Dios para los no creyentes la cosa es más difícil en las campañas de reconciliación en Colombia muchas veces no se menciona a Dios de hecho casi nunca eso me parece triste porque el gran aliado en el perdón es Dios entonces que hace uno con la soberbia lo que le he dicho primero caiga en cuenta de como ha sido Dios con usted en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que Él nos amó primero y como me amó Dios mira esos brazos mira esas llagas mira ese corazón abierto mira el leño de la cruz mira el torrente de su sangre por ti mira ese amor segundo date cuenta que es ruin y ridículo montarte en tu soberbia para seguir el uso estratégico del dolor tercero date cuenta que el pozo de odio que tienes solo te está haciendo daño a ti por eso dicen en Colombia perdona porque te conviene es una gran cosa se llama soltar sobre esto vamos a decir una palabra un poco después una oración muy práctica que yo la predico en todas partes y que le está haciendo mucho bien a mucha gente bendito sea Dios porque necesitamos perdón en todas partes en todas partes necesitamos perdón entonces ya hablamos de la situación que hay que hacer con la situación luchar contra las injusticias el solo hecho de que ya tengas un compromiso de lucha contra la injusticia ya ya te va facilitando perdonar segundo con respecto al agredido que le pasa al agredido que se sube en su montaña de soberbia no te dejes subir en la montaña de soberbia recuerda como te ha amado y cuanto te ha perdonado Dios mira lo ruin y ridículo que es lo que estás haciendo para tratar de dominar a otros y date cuenta también de como con ese pozo de amargura quien se está haciendo daño eres tú misma eres tú mismo bueno y que hacemos con el agresor que hacemos con el agresor que no reconoce su daño que hacemos con el agresor que no se arrepiente aquí hay que distinguir aquí hay que hacer una buena distinción como me enseñaron en mi orden dominicana eso es muy propio de santo tomás distingo hay que hacer una distinción una cosa es el tema de la injusticia de la persona y otra cosa es lo que esa persona tenga en su corazón con respecto a la injusticia cometida por la persona ahí volvemos al caso de la injusticia de la situación de lo que ya hablamos con respecto a la que la persona tenga en su corazón la mejor estrategia es decir esto mi paz interior no puede depender de la verdad o la mentira de otro corazón escriba que le conviene mi paz interior no puede no puede depender de la verdad o la mentira de otro corazón se parece a lo que hemos dicho perdona porque te conviene entonces toda esta reflexión nos lleva a una conclusión y es lo que hemos llamado el perdón del principio yo pongo a disposición de ustedes una vez más mi canal de youtube yo tengo un canal con algo más de 5300 videos ahora estamos grabando otro precisamente son más de 5300 videos en youtube ese canal se llama fray nelson así con una sola palabra como si fuera una sola palabra con y entra a youtube y busque el canal fray nelson en ese canal hay una predicación que le sirve de complemento a esta que estamos teniendo se llama el perdón del principio y lo que viene a decir esa predicación es que nosotros todos somos llamados a soltar el perdonar empieza por soltar cuando nosotros decimos en el padre nuestro perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden ese perdón del padre nuestro todavía no es el perdón perfecto seguramente porque si estuviéramos ya en esa perfección quizás no necesitaríamos ni siquiera orar el perdón que está en el padre nuestro es el perdón del principio como se nota por el verbo griego que está ahí ese verbo tiene como imperativo la palabra afez eso no es importante en este momento pero le cuento el dato para aquellos que luego estudien más este tema afez es un imperativo del verbo griego que quiere decir suelta desata quita entonces el perdón empieza por donde el perdón empieza por soltar soltar yo renuncio a encadenar mi vida a un dolor del pasado yo renuncio a encadenar mi vida al pasado porque yo quiero tener un futuro esa frase también le sirve se la dicto más despacio yo renuncio a encadenar mi vida al pasado porque yo quiero tener un futuro yo renuncio a encadenar mi vida al pasado porque quiero tener un futuro y entonces cuál es esa oración que les dije que es maravillosa la he predicado en varios países no es mía es una oración tomada precisamente del Padre Nuestro muy sencilla solamente es esta frase pero hay que decirla muchas veces muchísimas centenares miles de veces la frase es Señor cumple tu voluntad en y ahí pone usted el nombre de la persona a la que usted quiere perdonar la persona de la que usted se quiere desatar la persona que quiere que usted esa persona a la que usted no quiere estar amarrado porque usted quiere tener un futuro por ejemplo una mujer fue particularmente ofendida usada humillada por un novio que tuvo ese novio se llamaba Clodobeo y ella con esa herida porque se sintió usada traicionada lleva ese dolor pero ella asiste a un retiro carismático de la parroquia de San Felipe y ella dice yo ya no quiero seguir con eso que debe hacer ella teniendo en cuenta que el tal Clodobeo nunca le pidió perdón que no se sabe si vive o muere si está vivo o muerto en caso en caso de que se haya muerto no se sabe si murió dolorosamente como hubiera sido lo correspondiente o si murió de golpe o que entonces entonces que debe hacer esta mujer ella debe orar señor cumple tu voluntad en Clodobeo le voy a contar cuáles son las bondades de esa oración para que usted la haga no se la pierda lo primero que tiene de maravillosa esa oración es que usted entra en un proceso de soltar que es el sentido de ese verbo griego soltar quiere decir que usted le deja el problema a Dios usted le deja el problema a Dios lo que usted le dice a Dios es ahí le dejo a su puerco Clodobeo usted verá que hace usted está soltando usted está soltando segundo esta oración es bendita porque es una oración que no es hipócrita y uno no puede orar con oraciones hipócritas si uno dice porque eso me comentaban en un grupo de oración padre y porque no dice uno por ejemplo señor bendice a Clodobeo le voy a contar cuál es el problema con esa sucede que una señora era casada y el esposo se fue con otra esa otra era una señora de nombre muy conocido hipoplasia entonces esta mujer estaba llena de resentimiento contra hipoplasia pero llena y estaba con una amargura terrible si ella se tomaba un vaso de leche se le cortaba la leche en la boca con esa amargura que tenía ella se da cuenta porque ella asistió a un retiro carismático de la parroquia de San Felipe de Ocotlán ella se dio cuenta que tenía que perdonar pero entonces que pasa que esta mujer se quedó con el esposo usted se imagina la esposa la ex esposa o mejor dicho la esposa abandonada se imagina la esposa rezando señor bendice a hipoplasia eso queda hipócrita porque entonces que estén felices y contentos no eso no va a ser entonces que hay que hacer haga la oración que yo le digo cumple tu voluntad en hipoplasia muchas veces la voluntad de Dios con el pecador es que llegue a la conversión y a veces eso incluye sufrimiento pérdida lo que sea Dios verá que hace Dios verá que hace pero yo simplemente suelto señor cumple tu voluntad en hipoplasia cumple tu voluntad en clodoveo cumple tu voluntad entonces es una oración sincera no es una oración hipócrita tercera ventaja que tiene esta oración es una oración que no se encadena a tus sentimientos porque el error principal que comete uno como agredido es pensar que yo tengo que sentir algo bonito por la persona a la que estoy perdonando entonces un amigo me traicionó se quedó con años de trabajo mis ahorros de años y años ese truán desgraciado se quedó con mis ahorros me engañó supo hacerla todo fue legal pero todo fue trampa porque hay gente que es hábil para eso y ahora me dicen que perdone y entonces que voy le doy un abracito le sonrio y le digo que te vaya bien con mis ahorros no puede ser entonces uno se enreda con los sentimientos les voy a contar esta experiencia para que ustedes lo pongan en práctica tomen esa oración que les acabo de decir que les repito es derivada del Padre Nuestro hagan esa oración muchas veces muchas veces al día y muchos días después les hablo por experiencia de personas que tengo cerca después oiga la frase después de semanas esto no es de un día ni de unas horas después de semanas la persona empieza a sentir que su animosidad que su sentido de venganza de retaliación que su deseo de hacerle daño a la otra persona empieza a bajar y a bajar y a bajar y empieza a mirarlo no como un monstruo sino como un ser humano que es pecador que tiene errores que tiene fallas entonces la parte preciosa de esta oración que por eso yo la predico tanto en tantos lugares es que le ayuda a usted a manejar los sentimientos pero con respeto hacia usted mismo porque usted no puede tratar su corazón como si fuera una máquina con una palanca tengo dolor muevo la palanca ya no me duele así no es el corazón usted necesita semanas pero después de semanas de estar orando típicamente seis ocho diez semanas usted empieza a sentir ya no tengo esa agresividad ya no tengo esas ganas de hacerle daño yo antes quería incendiarle la casa ahora me contento con que le de una buena gripa entonces le va bajando le va bajando la agresividad después de unas semanas de esta oración ya usted puede dar un paso más ese paso más cuál es ese paso más es acercarse a Cristo por ejemplo a una imagen del crucificado o por ejemplo al sagrario y decir la segunda fase pero no empiecen por la segunda fase por favor porque se pueden sentir mentirosos después de unas semanas usted puede pasar una segunda fase Jesús quiero dejar esta persona en tu corazón o en tu santísima sangre ahí vas avanzando ahí vas avanzando es un camino respetuoso práctico concreto humano para avanzar en el perdón y luego usted va dando más pasos hasta llegar al perdón perfecto ese perdón ese perdón que es capaz de visitar al que me iba a asesinar y darle la mano como hizo San Juan Pablo II con Ali Aka el hombre que intentó matarlo el 13 de mayo de 1981 pero para llegar allá hay que hacer un camino haga el camino haga el camino y el perdón es posible en resumen de esta predicación nos queda pendiente el tema de la sanación no se me ha olvidado pero ya no alcanzamos en este momento en resumen hay que luchar contra la injusticia ponerse en marcha contra la injusticia comprometerse en contra de la injusticia punto número uno punto número dos empiece con esta oración ah no dijimos bájese de la soberbia bájese de la soberbia dándose cuenta de cuanto le ha perdonado Dios de que ruin y ridículo es usted tratando de jugar con el dolor y dándose cuenta de que ese pozo de amargura solo le destruye a usted mismo tercero empiece a practicar la oración usted es creyente usted tiene una gran ventaja los que no tienen a Dios en su corazón les queda muchísimo más difícil pero si usted es creyente puede dar un paso más haga esa oración Señor cumple tu voluntad en practique eso muchas veces al día cuando se acuerde durante semanas cuando ya sienta que se le acaba a usted las ganas de hacerle daño a la persona puede pasar a la siguiente fase dejar a la persona en el corazón en la sangre de Cristo ya después vienen otros pasos que no vamos a mencionar ahora pero al final créame que el perdón es posible yo lo he visto en mi país yo lo he visto en personas que han pasado por cosas horrorosas horrorosas y Dios es más grande y Dios es más fuerte y la gente que experimenta la fuerza del perdón dice ahora soy más libre ahora soy feliz porque yo no nací para estar encadenado al pasado yo quiero para mí un futuro y Dios lo concede gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo perdón por lo menos el frío y al Espíritu Santo